Hoy Dios te dice, no dejes de clamar por tu bendición. Estás a punto de ver ese cumplimiento de esa petición que tanto le has hecho al Señor. Yo sé que han pasado varios días, varias semanas o tal vez varias noches, pero ¿sabes algo? Tienes que escuchar este video hasta el final, porque Dios te va a bendecir de una manera especial. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado tu petición. Dios va a responder eso que tanto anhelas, pero este es el momento de demostrar tu fe. Este es el momento en el que realmente puedas entender que no estás solo, que Dios está contigo como poderoso gigante. Y que esa bendición que Dios te ha prometido, tus ojos la van a ver. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te dijo, así será. Por eso, hoy Dios te dice, no dejes de clamar. Querido hijo, querida hija, clama a mí por mi bendición y no permitas que nadie te la rebate. Confía en mí, te dice tu Dios, y sigue buscando mi presencia. Te aseguro que mi mano estará contigo, que mi paz te envuelva, y mi amor te guíe siempre, para que confíes en lo que puedo hacer por ti, querido hijo. Recuerda la historia del ciego Bartimeo, quien clamó ante mi Dios, ante mi hijo, mientras estaba sentado junto al camino. Su clamor fue tan fuerte y fue tan sincero, que llegó directo al corazón de mi hijo Jesucristo, quien se compadeció de él y le sanó de su ceguera. Su clamor fue todo lo que sanó, y lo mismo puede hacer contigo si te encuentras enfermo. Clama a mí con todo tu corazón y nunca dudes de mi amor y poder para sanarte, para transformarte y para bendecirte. No dejes de clamar por tu bendición. Recuerda que siempre estaré contigo en los buenos y en los malos momentos, guiándote, sosteniendo tu vida. Así como este ciego méndigo clamó, a pesar de que muchos lo quisieron callar, él insistió en su clamor, y su fe lo llevó a conquistar su milagro y recuperar la vista. De la misma manera, yo te invito a que no renuncies ni te des por vencido en tus sueños y en tus anhelos, y que insistas en clamar hasta que yo responda y haga tu sueño realidad. No te detengas por los obstáculos o por las voces que intentan callarte. Persevera en tu fe y confía en mi poder, en mi amor. Recuerda que nada es imposible para mí, querido hijo que me escuchas, y que puedo hacer cualquier milagro que me pidas. Entonces, ¿qué te detiene de alzar tu voz y de confiar en mi poder? No pierdas la esperanza, hijo mío, y sigue adelante con valentía y con fe. Hijo, en mí puedes encontrar descanso, en mi presencia puedes encontrar bendición. Hijo, en uno de mis salmos, mi siervo de a mí, clamó a mí en medio de su angustia, y yo le escuché desde el tercer templo. Él reconoció que yo soy su roca, su fortaleza, su salvación, y yo respondí a su clamor. De la misma manera, yo te invito a clamar en medio de tus pruebas y dificultades, porque yo siempre estoy dispuesto a escuchar tu clamor. Confía en mi poder y en mi amor, y nunca dudes de mi capacidad para protegerte, para guiarte y para cuidarte. Siempre estaré contigo, y mi mano poderosa siempre te sostendrá, que mi paz, mi amor siempre te iluminará. Querido amigo, a veces nos encontramos con muchos obstáculos que nos impide acercarnos a Dios y recibir ese milagro. Pero hoy te recuerdo que Dios está siempre a una oración, a un clamor de distancia. Dispongamos nuestros corazones y no dejémonos que nuestra fe decaiga, ni que nuestra fuerza se extinga. Si clamamos a Él, Él nos responderá, nos fortalecerá, nos sanará, y nos levantará solamente en Él. Él es que realmente nuestras almas pueden vivir confiadamente delante de ti, Señor. Por eso, Dios mío, escucha esta palabra, querido amigo que me escuchas, porque Dios está allí dispuesto a responder tu clamor. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y al clamar con fe, estamos demostrando esa certeza y esa convicción de que Dios nos escucha, de que Dios nos responderá nuestras oraciones. Porque cuando tú le crees a Dios, entonces verás cosas poderosas y maravillosas, porque Dios es un Dios de clamor. Por eso, ten la convicción y la certeza es la certeza de que cuando tú clamas, Dios te escucha, Dios te responderá, y Dios te bendecirá. Porque cuando pones a Dios de primero, entonces siempre, siempre vas a ganar. Quiero invitarte a que juntos oremos, pero de una manera personal. Voy a dejar dos minutos de pista para que tú abras tu corazón y que con tus mismas palabras le expreses a Dios lo importante que es para ti y lo mucho que lo necesitas. Llegamos al tiempo de oración. Oremos. ¡Gracias! 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 Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!